quieres comprar y cash vale la criptomoneda pero no sabes cómo hacerlo pues queda en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo pues bueno pues para comprar y cash vale lo que tenemos que tener vale es una cartera una wallet por ejemplo vainas que es la que utilizo yo vale así que vamos a irnos a la aplicación de vainas o cualquier cartera vale que podemos comprar criptomonedas y bueno pues aquí tendremos vale mercado vale el mercado de criptomonedas vale y tendríamos que irnos a la parte superior donde tendríamos la lupa vale de buscar vamos para la lupa de buscar y aquí tendríamos el buscador vale pues para poder buscar cualquier criptomoneda en este caso queremos comprar y cash vale así que vamos a escribir esto y le damos clic hay cash vale que está subiendo mucho últimamente vale como estamos viendo pues en el último día ha subido pues mucho así que sí pues para comprarlo pues vamos a irnos para la parte de comprar vale al botón de comprar y aquí tendríamos vale lo primero que tenemos que hacer muy importante tendríamos que irnos a la moneda vale y cambiar la moneda a la de vuestro país vale si estáis en españa el euro si estáis en argentina el peso argentino o y así vale la moneda local y aquí tendríamos que introducir el importe que queremos comprar vale por ejemplo si queremos comprar 10 euros vale en la moneda pues aquí tendríamos lo que estaríamos comprando 150.000 y cash así que si te gusta este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentándolo en los comentarios adiós